Tuve una experiencia bien chingona cuando Chumel Torres, güey, también paisano de nosotros, aún referente de la política y crítica política de nuestro país, güey, saca su temporada en HBO. A mí me manda la televisora con la que estaba trabajando a hacer una entrevista, güey. Y era el último. Chumel había hecho one-on-one, entrevista se le llama... El one-on-one se le llama la entrevista que estamos teniendo en estos momentos desde las 7 de la mañana, con medios argentinos, colombianos, güey, a todos los lugares donde llega HBO, ¿no? Y yo era el último, cabrón. Ya me tocaba aquí en un hotel y aquí de Reforma. Obviamente también pasas por esos referentes, porque también, como ahora entrevistador, te tocó hacer que te entrevistaran, ¿no? O sea, nosotros trabajamos, hicimos show en Las Vegas, cabrón. El show de Black & White llegó a abrir a los Chippendels en Las Vegas, Costa Rica, Centroamérica, Guatemala. O sea, chingo de cosas que la neta estuvo muy chingón. Entonces he estado en los dos lados, de entrevistado como entrevistador. Entonces, cuando yo llego y hacer la entrevista con Chumel, después de haber pasado, oye, es que Chumel tiene que saber qué es lo que le vas a preguntar. Nada más puedes hacerle cinco preguntas. Nada más puedes, o sea, y no es ni siquiera Chumel muchas veces. Es la gente que trabaja con él, ¿no? Te sientan a ver la temporada uno de Chumel, güey, de no sé qué, cuando ya la habías visto, pero la tienes que ver a huevo otra vez, y luego después te pasan al área de snack, y de ahí un refrigerio, y luego después te pasan al área de no sé qué chingados, y luego de ahí es qué preguntas vas a hacer. O sea, son varios filtros. Cuando ya me toca hacer la entrevista con Chumel, güey, la chica que me iba a pasar le dice, Chumel, última entrevista del día. Y alcanzo a escuchar que Chumel dice, no mames, no me dejan ni cagar. Y yo, puta, nomás falta que este güey me la cancele. Y yo ya tengo mi horita y media aquí esperándome. Y me voy a cagar si me dicen que se cancela, güey. Seguía gritando Chumel y decía, no, es que güey, denme chance, que no sé qué, Chumel es la última. Y luego dice, ¿quién es y para qué medio? Y lo dice, tal medio, MBS Televisión, y la persona que te entrevista es Rafael Valderrama. Cabrón, no mames, no sé qué, se escucharon unos murmullos y lo dice, ¿quién? Rafael Valderrama dice, no mames, que es Rafita Valderrama. Y aprovecho, güey, y abro la pinche perilla de la puerta del cuarto, y le digo, a tus órdenes. Y yo ya así como que, a ver, puto, cancela mi hijo de tu pincho, ¿no? Y este, y el güey en ese momento se para y, no mames, cabrón, toda mi pinche infancia, güey, aquí está, güey. Y yo, puta madre, güey, salvé mi chamba, ¿me entiendes? O sea, yo lo estaba haciendo por mi chamba. Y resulta que el staff que estaba trabajando con él, era el staff que había trabajado conmigo, güey, en MTV, güey, cuando yo empecé a trabajar en MTV, güey, entonces el microfonista, el toño, güey, de... El toño de allá se levanta y lo me dice, cabrón, qué pedo. Y el güey de la cámara, güey, cabrón. Y, güey, resulta que todo el mundo, todo el crew, se levantó, pues, a saludarme, ¿no? No a cromarme el rifle, pues, no, ¿verdad? Pero sí como a saludarme, güey. Y al mismo Chumel, güey, se levantó. Me dice, güey, déjame tomarme una foto contigo. Y pum, le mandó una selfie a sus amigos y le pone, miren, putos, ¿con quién estoy? Y los amigos de él empiezan a contestar. Yo como que entre queriendo salvar la chamba, pero al momento también sintiendo chido, güey, de lo que estaba pasando. Tienes que sentir chingón. Termino mi entrevista, güey, hago mi entrevista de lo del programa de Chumel, voy para afuera y sale un cabrón. Y luego me dice, ven, güey, quiero hablar contigo. Y el güey me dice, güey, ¿quién coños eres? Yo le digo, pues, soy un conductor, güey, que trabaja en tal programa. Me dijo, no, güey, es que tengo recibiendo medios desde las seis de la mañana, güey, argentinos, colombianos, bla, 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 Costa Rica. Me dijo, hija, no había tenido una respuesta, güey, tanto ni de staff como de mi conductor. Me dijo, perdóname, güey, no sé quién eres. Ah, Leo, con mucho gusto, soy Rafael de Rama, trabajo en tal medio. Pues, cabrón, era el director, el CEO de HBO, güey, de HBO Latinoamérica. Y me dio su tarjetita y chido. O sea, yo sentí chido por el reconocimiento de, tanto de Chumel, que era el artista en ese momento, güey, como también del staff, güey. Y me dio su tarjetita y chido.